La Gobernación de Santander ha emitido una alerta por la propagación alarmante del dengue en el departamento. Según el reporte del Grupo Epidemiológico de la Secretaría Departamental de Salud, los casos de esta enfermedad han superado los 3.354, mostrando un aumento significativo en comparación con años anteriores. Revisando la semana epidemiológica número 27 del 2023 y haciendo un comparativo del 2022, de la misma semana epidemiológica se registraron un total de 741 casos de dengue y 16 casos de dengue grave, evidenciando incremento en la notificación para dengue del 345% y para dengue grave del 250%. El Secretario de Salud Departamental dio a conocer los municipios en los que se ha presentado mayormente esta enfermedad viral. En el caso particular de Barranca Bermeja, se han registrado 344 casos. Los municipios con mayor reporte son del área metropolitana de Bucaramanga, en cabeza de la capital del departamento, con 1.026 casos, seguido de Piedecuesta, con 502 casos, Florida Blanca, 495 casos, y Girón, con 413 afectados, y Barranca Bermeja, con 344 casos. Por último, el secretario hizo un llamado urgente a las autoridades de salud municipales para que tomen acciones estrictas y de esta forma evitar que esta enfermedad se siga propagando. El llamado a los secretarios de salud y alcaldes de todo el departamento es con carácter de urgencia para efectuar acciones estrictas de vigilancia, prevención y control para evitar los contagios y situaciones de mortalidad y detener el brote del dengue. Trágicamente, se han registrado 8 muertes hasta la fecha a causa del mosquito transmisor del dengue distribuidas en diferentes municipios, con 2 decesos en Barranca Bermeja, 2 en Piedecuesta, 1 en Lebrija, Coromoto, Chipatá y Cimitarra.